Bueno, perfecto no, perfecto que haya ven tu padre. Venga, empieza. Buenas, gracias a todos. Y vamos para el que juegas. Todo va a llevar como chiquito. Consiste en cuatro equipos que nos vamos a dividir en dos círculos. Entonces, lo que necesitamos es, nos ponemos en un círculo que tiene que poner uno de un equipo y otro de otro. Con las piernas abiertas, intento tanto una pierna con la de tres que está al lado. El juego es para trabajar la flexibilidad. Entonces, os voy a dividir, dura cinco minutos y lo que hay que hacer para marcar goles es, se puede utilizar de primera la top man. Entonces, se trata de cuando venga el balón, tenemos que intentar marcar por las piernas a un jugador del mismo nivel. Si os marcan un gol, ya nada más se puede utilizar una mano. Tanto para que no os marquen el gol como para marcar. Si marcan dos, le hay que poner os dando la vuelta y podemos reutilizar las dos manos. Si os vuelven a marcar, nada más se puede utilizar una. Y si os marcar un cuarto, ya os tenéis que ir a todo el rato con las piernas abiertas. Si os marcáis un gol a vuestro propio compañero, se restan en las dos. Si marcáis gol al equipo arriba, más uno. Así que voy a dividir. A ver, a ver, A-B-C-D, 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 A-B-C-D,君. A, B, C y D El lado de un trago de aquí D, D, D A, D, D Ah, vale, vale El lado D, D, D A, D A, D A, D A, D, D D, D D, D D, D D, 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 D Evaluación, compañero. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ bugs! Kareta! Kareta! ¡ gavala! eeehhh no se ronona la agenda ¡ fatal! Se agarró ¡ mod�ly! ¡Gracias! 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 A ver si! ¡Gracias! ¡Neal! ¡Gracias!